El día de hoy 16 de febrero de este año 2024 se estará realizando la pelea entre Adrián Curiel vs Ibenati por el título Minimosca de la FIB 2024 Así que en este momento les estoy mostrando los horarios tanto de la cartelera principal como también de la próxima vez que será la pelea entre Adrián Curiel vs Ibenati Vemos que esta pelea será transmitida a las 3 de la madrugada en España, a las 8 de la noche será transmitida en México y Centroamérica A las 9 de la noche será transmitida en el país de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos A las 10 de la noche será transmitida en el país de Bolivia y Venezuela y a las 11 de la noche será transmitida en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Y ustedes podrán ver esta pelea totalmente en vivo en México a través de la plataforma de streaming de DAS Y en los países de Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus Así que en este momento les estaré mostrando cuáles son las estadísticas que tienen estos dos peleadores Donde vemos que Adrián Curiel tiene 25 años con un récord de 24 victorias, 5 por la vida de knockout, 4 derrotas y 1 empate Mientras que Ibenati también tiene 25 años y posee un récord de 12 victorias, 9 por la vida de knockout y 1 derrota Así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao Gracias por ver el video